Acá viene Peñarol con Facundo por derecha, Ancana Torres traslada de zurda, se acerca a Lari y le puede dar, se acercó a Lari y le puede dar, va a tocar a la izquierda y está el primero Canovio y el primero Agustín... ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol Agustín Canovio! Explota el campeón del siglo XII del complemento, extraordinaria jugada de Torres, apiló a varios rivales y en el momento exacto con tremenda precisión asistió a Canovio... ...que define cruzado ante la salida de González Ruge, el pueblo carbonero en el campeón del siglo, porque este gol de Canovio, mucho más que tres puntos... ...puede valer el clausura, puede valer la anual, puede valer un uruguayo, ve la Peñarol 1, Sudamérica 0... ...el gol de campeonato, el gol con participación de un hombre que tiene un talento poco común y poco habitual para nuestro fútbol... ...lo que hace Torres es de crack, lo que hace Torres es de fenómeno, lo que hace Torres es de los grandes delanteros... ...de los que se toman un segundo más, de los que no se sacan la pelota de encima, de los que esperan el momento justo para atacar y para poner la pelota... ...eso fue lo que hizo Torres, esperó, lo vio a Canovio, no se la sacó de encima, le filtró un pase fenomenal para una definición exquisita de Canovio... ...se acuerdan de Canovio, el que raba goles, Canovio le está dando el gol del campeonato Peñarol... ...golazo de Cololo... ¡Gol! ¡Gol de Sudamérica, de Sudamérica, de Sudamérica! El cambio de frente llegó para la buena costa, filtró por bajo y Andrade... ¡El argentino anticipa el fondo carbonero, la puntea de pierna izquierda ante la salida desesperada de Dawson! ¡Reclama Peñarol, posición adelantada del argentino, pero qué es esto, velo! ¡25 del complemento y con 10 Sudamérica! ¡Empata el partido para quedar a uno de la salvación y amargarle la fiesta al carbonero Andrade! ¡Y esto es fútbol, fútbol en el estado más puro, en donde cualquier cosa puede pasar! ¡Una jugada espectacular que arma Sudamérica! ¡Con tiempos perfectos, con pases precisos, con filtraciones notables, con una definición de Andrade! ¡Realmente extraordinaria tirándose al piso, anticipando el marcador y anticipando el achique de Dawson! ¡Increíble la falta de reacción defensiva en toda la jugada por parte de Peñarol! ¡Lo grita con furia Andrade, uno a uno y ahora te quiero ver! ¡Golazo de Cololo! ¡Gracias Willy, entonces! ¡Acá la pelota la recupera Peñarol! ¡Por izquierda arranca Canovio! ¡Agustín acelera para meterse en el área! ¡Canovio infiltró por Facundo, tiene revancha! ¡Torres hasta el fondo, centro, desvío, otro centro! ¡Y González! ¡González se atrapa! ¡Y Sudamérica da la sensación que no sabe que ya está descendido! ¡Porque igualmente va con todo a buscar la victoria! ¡Victoria que podría dejar a Peñarol sin nada! ¡Sin clausura, sin anual, sin desempate! ¡Acosta por izquierda! ¡Recibe Nahuel! ¡Vancarón ante Busquets! ¡El 18 va hacia adentro! ¡Se resbala, se levanta! ¡Lo marcan dos como sale de ahí! ¡Acosta como sale de ahí! ¡Acosta la protege! ¡Quiere tirar un caño! ¡No prospera! ¡Roba Busquets y a la Paco! ¡Rodriguez, Cepelini! ¡Cepelini por derecha para Busquets! ¡Sudamérica ha descendido! ¡Le está amargando la fiesta a Peñarol! ¡Que igualmente va! ¡Tengo exactamente 48 de 52 en el complemento! ¡Cepelini para Ventancur! ¡Rubén habilitado! ¡Se va hasta el fondo por derecha! ¡Ventancur y el centro por abajo! ¡Desvío en el camino! ¡No llega por el segundo palo Canovio! ¡La consigue como puntero por izquierda Agustín! ¡Levanta la cabeza! ¡Toca atrás para Cepelini en la medialuna! ¡Pablo estira para que remate! ¡Trindade! 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 ¡Desvío! ¡Jesús! ¡Gol! ¡Jesús! ¡Gol! ¡Trindade! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol Trindade! ¡Gol! ¡Gol que vale clausura! ¡Gol que vale anual! ¡Gol que puede valer uruguayo! A los 49 del segundo tiempo Tras una serie de toques le quedó al salteño en la medialuna controló, disparó, no parecía tener mayor problema González pero hay un desvío y ese desvío deja sin asunto al arquero Velo explotó el campeón del siglo otra vez Peñarol se queda con todo Trindade una locura total en el campeón del siglo la fecha fue una locura la definición fue una locura el cierre está siendo una locura el partido fue una locura y Peñarol lo termina ganando lo termina abrochando en el cierre no fue el talento de Torres en este caso no fue el desequilibrio individual de Canovio no fue el espíritu goleador tanto de Ventancur como el de Canario no fue el aspecto cerebral de Zepelini fueron los huevos de Trindade imponente se tuvo confianza se cansó del tiqui tiqui dijo yo acá le pego y le pegó nomás se desvió en el camino lo dejó sin reacción al arquero y Jesús el Jesús de Peñarol ahora sí parece que le va a dar el campeonato clausura y la anual a Peñarol golazo de Cololo y Trindade llorando celebró el gol se sacó la camiseta se le tiró un pueblo de gente arriba hacia Ancio Bruni Peñarol se está quedando con todo y ahora es una fiesta el campeón del siglo es un volcán el escenario de Peñarol cuando se viene Agustín Álvarez Walas número 18 se retira del verde gramado del CDS el 10 Facundo Torres bueno Juan contame me imagino cómo habrá caído esto en el gran parque centrales Mori Nacional se queda sin nada General que había visto cómo pintaba Daniel Cudensuz y marcaba el final y juega ganó 4-2 Nacional Jorge pero perdió el campeonato uruguayo el partido de acá dejó de tener interés cuando Nacional hizo el cuarto y pasó a tener interés el partido de allá y evidentemente todo el mundo esperaba que cayera el gol de Peñarol que cayera el gol de Peñarol y no caía y cuando llegaron los descuentos ya empezaron algunos cantitos evidentemente este gol de Peñarol fue todavía peor que si hubiera llegado durante el partido llegó los descuentos la gente Nacional con el partido terminado se entera que Peñarol es campeón del anual y campeón del clasurro Acá viene Sudamérica buscando el milagro tengo exactamente 51 de 52 recupera el Canario y sale Peñarol en velocidad atacan 3 defienden 2 traslada Álvarez Martínez jugó a la izquierda vino jugo para Canovio Agustín se va a meter en el área aceleró Canovio se va hasta el fondo se frenó inteligente retrocede el campeón del siglo espera el pistazo ahora de la revitro tejera 51 con 40 de 52 podríamos jugar hasta 53 o 54 después del gol de Trindade pero habrá que ver en definitiva qué sucede lo pronto es que le queda Jesús Jesús golazo no puedo creerlo no, 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 no lo que acaba de hacer Trindade la perdió Sudamérica en la salida y Trindade en la mitad de la cancha se manda un gol de esos que no se ven muy seguidos gol gol el héroe el héroe en el campeón del siglo llegó de salto Jesús Emiliano Trindade Peñarol 3 Sudamérica 1 pero de qué paleaneta viniste salteño cósmico impresionante lo que acaba de hacer Trindade le pegó desde la casa lo agarró adelantado a González y la mandó a guardar la verdad Trindade no se merecía que otro jugador se anotara en el tanteador Trindade se merecía que Peñarol termine coronándose campeón por un gol de Trindade y lo hizo él el segundo de su cuenta el que desata la locura en el campeón del siglo el que asegura el anual y el que le asegura el clausura golazo de Cololo 53 en este momento y Peñarol definitivamente se quedará con el clausura Peñarol definitivamente se quedará con el anual y a partir del martes jugará la definición del uruguayo final 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 Peñarol campeón final 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 del partido en el campeón del siglo en un juego de locos en un partido increíble en un trámite memorable ganó y es campeón Peñarol se queda con el clausura y el anual escucha el mundo entero cuando te quiero Peñarol cuando te quiero campeón del cielo 3 a 1 finalmente la victoria del carbonero arrancó ganando Peñarol con golazo de Canovio lo empató Sudamérica que jugó con 10 desde la media hora del primer tiempo Anderade pero luego Trindade en el primero de él con algo de fortuna definitivamente rompía la paridad a los 48 del complemento con un disparo que se desvió en el camino y por si de eso fuera poco el propio Trindade tres minutos después se manda el gol del partido y de la fecha porque la puso por arriba de González en la mitad de la cancha un auténtico golazo de a poquito ingresa la gente para montar el escenario donde se va a hacer la premiación del Peñarol campeón del clausura celebra todo el campeón del siglo lloran los de Sudamérica porque perdió el busón la categoría pero hay que destacar muchos abrazos de jugadores de Peñarol con los hombres de Sudamérica para consolarlos en este mal momento deportivo para el busón pronto regreso para Sudamérica pero velo el campeón del clausura y del anual es el club atlético Peñarol en la lengua no tiene pelos comenta Oscar Velo y está bien es justificado absolutamente merecido Peñarol en este 2021 sin lugar a dudas sin lugar a dudas fue el equipo que mejor jugó al fútbol y le había costado en la apertura hizo una notable copa sudamericana y no le dio en el cierre contra Atlético Pananaense dejó en el camino nada más y nada menos que al tradicional rival en una fase que era muy importante porque hasta se especulaba con la salida de la Riera porque el clausura lo dominó netamente desde el fútbol no tanto desde los resultados y desde los puntos y la verdad que Peñarol se termina quedando de manera absolutamente justificada por nivel colectivo por juego individual por futbolistas que marcaron diferencia por aparecer en momentos y en partidos muy pero muy complicados tuvo un cierre de campeonato que le puso signos de interrogación a la definición tres empates consecutivos que pocos podían imaginar para la diferencia que había entre Peñarol y el resto sin embargo el último partido frente a Sudamérica en una definición de campeonato que es para el infarto bueno el partido estuvo a la altura de la definición el cierre del partido estuvo a la altura de la definición no jugó bien Peñarol en el primer tiempo lo regaló no pateó al arco pero en el segundo hizo méritos sobrados para ganarlo y para liquidarlo antes de manera merecida Peñarol se queda con el clausura se queda con Ganual y me da la sensación de que se queda con una gran parte pero con una gran parte del campeonato uruguayo ¡Felicidades!